Hola querida comunidad, bueno sigo acá trabajando, todavía no dormí son las 8 y 20 de la mañana sigo avanzando en esto de la peli les voy mostrando como siempre algunos de los procesos, es una imagen, esto no es nada de video bueno, acá una panorámica muy amplia esto es parte de algo también que va a venir, pero bueno no importa, lo estoy poniendo todo junto faltan muchos detalles, pero bueno, esta imagen me encanta con Jiru, Goku y Jiru bueno, vamos acá, bueno un poquito más, trabajando en los detalles también en las rocas y demás la cola, que esta no va a quedar así, va a quedar un poquito todavía mejor los detalles en el terreno la imagen esta que me encantó bueno, acá trabajé en todo lo que es el pantalón, las botas de Goku Super Saiyan 4 el cinturón, los bordes lo tengo que trabajar un poco mejor y esto del pelaje que va a otro nuevo, el cuerpo no va a ese, lo voy a cambiar porque no me está gustando como queda así que, nada, hay que, ahí va quedando a poco el personaje, es un personaje completamente 3D y como es, nada, espero que espero que les guste como saben, voy a ir mostrando los procesos, todo lo demás a medida que vayamos avanzando y, nada, espero, espero que que salga todo bien, es bastante difícil a veces uno, uno está pendiente de hacer muchas cosas, detalles y no termina hacer nada, a veces, y a veces sale todo junto pero, bueno, les mando un saludo y espero que, a los que están ahí, siempre apoyando, les agradezco y, y me apoyen un poquito más porque, esto lo estoy haciendo a, a gusto, es lo que amo y voy a ir mejorando, lógicamente, sé que todavía me falta un montón, pero, pero bueno, son imágenes por ahora, estas ya, ya les voy a mostrar, un videito, ya, los personajes animados y demás o no, los sobran de chicos